...en los sueños generales de Belfaro, en las prevencias del pueblo ecuatoriano que permitieron que en 2008 se ha aprobado en nuestra carta manda con más del 63% de la aprobación. Señor Presidente de esta comisión histórica para darnos más derechos a todos y a todas. Señora Vicepresidenta, doña Marcela Ignaga, señores asambleístas, señoras asambleístas, compañeros, hermanos, y digo hermano porque no solamente la sangre nos hermana, sino compartir los mismos sueños y los mismos ideales. Compañeros y amigos, alcaldes y alcaldesas de Manaví, la provincia del Milenio, señores Presidentes de los gobiernos parroquiales, ciudadanos, ciudadanos de a pie, ciudadanos comunes, los comunes que a veces parece que por ser tan normales nos queremos ver como anormales. Hoy día, como no agradecer ese gesto de los señores y señoras asambleístas, como no decir gracias, que volvemos la mirada a Manaví y justamente en la cuna del Gran General para aquí debatir, revisar, proponer el espíritu de este encuentro. Y digo encuentro porque convergemos con las mismas aspiraciones y con los mismos sueños. Y digo los mismos sueños porque hoy tenemos una constitución que la llamamos Constitución de Monte Cristo y justamente es bautizada así porque nació aquí para que a través de ese encuentro, que ya es una leyenda, que ya es historia, los asambleístas constituyentes nos entregaran una nueva Carta Magna que en esencia es garantista de derechos y nos consagra en esta misma Carta el derecho a las enmiendas. Las enmiendas que hoy nos convocan a este salón, el salón de la democracia, que respirando el mismo aliento de mar y montaña, donde nos encontremos y nos seguiremos encontrando, dialogando, debatiendo las precisiones para enriquecer los derechos de todos los ecuatorianos, que en nuestra Carta Magna, en su artículo primero, debiene derecho a todos para esta patria nueva. La Asamblea Nacional tiene ahora una responsabilidad más, tiene la gran responsabilidad de ofrecer a todos los ecuatorianos nueva fuerza, más derechos, generando la evolución de estos momentos que el mundo vive en la era del conocimiento, de la cibernética. Es por esto que reitero, es una gran responsabilidad para ustedes, señores y señoras asambleístas de esta Comisión Especial. Como para todos nosotros, todos los ecuatorianos, precisar aún más lo ya consagrado en nuestro texto confirmado. Lo que esperamos de esta propuesta de enmienda es que responda a un plan de patria, a un plan de todo contexto jurídico de derechos, que tengamos patria, pero una patria para siempre. Si no se obedece a estas aspiraciones, a las tendencias cotidianas, las precisiones, los señalamientos de lo presentado, son, escuchemos bien y pongamos el alma, las primeras piedras de tropiezo en el afán de generar un espacio protagónico de esta época. Porque a pesar de la centralidad de la Constitución en la vida del pueblo, algunos aún no la tenemos en el corazón y no la queremos aplicar como norma de conducta, como base del derecho. Quiero hacer eco de algo que lo estamos escuchando permanentemente. El Concilio Vaticano II sugiere estar atento, sugiere la lectura de los signos de los tiempos. En este contexto, debemos todos recordarnos y hacer lo nuestro, el deber de la vigilancia y mantener despierto el sentido de la responsabilidad. Las enmiendas que a partir de hoy se van a debatir serán temas de diálogo nacional, son temas de una cruzada cívica, porque son apropiadas en el contexto de nuestra Constitución. ¿Qué se busca? ¿Qué buscamos en las propuestas de esta enmienda? Clarificar la actitud, dar respuesta a estas nuevas inquietudes como aquellos acontecimientos de la actual sociedad, de la época más relevante que se plantea en un Ecuador en procesos de cambios acelerados. Cambios acelerados en todos los ámbitos del desarrollo humano, como la ciencia, la tecnología, la familia, la cultura, la sociedad, la economía, la política, la paz, sino también asumir permanentemente construcciones de una mejor sociedad. Cuando decimos una mejor sociedad, ¿acaso no es más saludable puntualizar que los GAT puedan consultar temas específicos de su jurisdicción que puedan ayudar en infraestructura y mantenimiento de lo concerniente a la salud y educación? ¿Acaso no todos somos testigos que en nuestras Fuerzas Armadas, y aquí quiero ser osada y atrevida, que lo he vivido en carne propia, y debemos reconocerlo, vienen dando servicios de seguridad y prestando su contingente en las eventualidades? ¿Acaso no todos los medios de comunicación dan cuenta permanente de los operativos en conjunto que realizan nuestras Fuerzas Armadas con nuestra gloriosa Policía? ¿Acaso eso no ha permitido que el azote de la delincuencia o el fantasma que se quería plasmar que estábamos víctimas de la delincuencia en el país? Hoy día, sumando esfuerzos desde todos los sectores, tenemos indicadores que nuestro cuadro humano integral se puede comparar o está entre los mejores de la región. Ya lo hemos vivido y lo hemos sufrido que el fin de aquellos que siempre levantaban rumores malintencionados de querer perjudicar las violaciones de nuestros miembros de Fuerzas Armadas y Policía. Hoy, con las puntualizaciones de esta propuesta, eso quedará realmente en el pasado al que no debemos volver. ¿Acaso no estamos convencidos que la Contraloría, cumpliendo el encargo social de nuestro pueblo, vigilará el buen uso de los recursos del sector público y los fondos entregados a las instituciones que hacen uso de esto? ¿Y qué no decir de los jóvenes, de aquellos que son el mayor porcentaje de nuestra población? Los cambios que ellos generan son acelerados y cada día, a más temprana edad, están preparados para que sean actores protagónicos de nuestra sociedad. Y en esta lógica, a partir de los 30 años, puedan ser candidatos, escuchemos bien, candidatos a presidente o presidenta del Ecuador, o acaso tememos que el torrente de la juventud a los que ya somos tan jóvenes nos desplace o nos arrinconen. Esas son unas de las cosas que nosotros tenemos que puntualizar. Y lo más doloroso es que se nos siga dividiendo a los servidores, unos en una categoría y otros en otra categoría. ¿Acaso no estamos hablando de que todos los ecuatorianos somos iguales? Que vivimos la igualdad y la equidad. Y además, hay una transitoria en esta propuesta que aquellos que los tengan como derechos conseguidos seguirán disfrutándolos porque así lo mandarán estas líneas. ¿Por qué desde la Carta Magna tendenciar a los ciudadanos y ciudadanas a no poder tener la opción de postularse cuando el soberano del pueblo sea quien decida en estas grandes consultas que son las elecciones? Allí se responderán como lo hemos hecho siempre en las urnas, hermanos y hermanas. Gracias. Gracias.